Saludos a todos en esta ocasión les compartiré el reset de la impresora Epson L3250 El reset de la impresora Epson L3250 te funciona para resolver almohadillas al final de su vida útil en una impresora Este reset o reseter como algunos le llaman te funciona para solucionar problemas Almohadillas al final de su vida útil consulte a soporte técnico de Epson Recuerda seguir todos los pasos al pie de la letra y podrás solucionar el problema de almohadillas al final de su vida útil en una impresora Epson L3250, L3251, L3256 o modelos similares en otros países Quédate hasta el final de este video Iniciamos Vamos acá, aquí está mi página web En mi página web he colocado alojado el reset de la Epson L3250 En mi página web en el link que les voy a dar los va a llevar a este post y en este post respondo algunas preguntas Por ejemplo, por qué usar un reset, problemas que soluciona un reset Hay personas que hacen un reseteo y piensan que un reset daña la impresora, un reset soluciona problemas de escáner, un reset soluciona problemas de atasco de papel, un reset soluciona problemas de color No, el reset soluciona almohadillas al final de su vida útil, eso es lo que soluciona el reset Hay otras opciones del software que se pueden utilizar, pero son completamente aparte del reset Problemas que no soluciona el reset El reset daña mi impresora, el reset no daña las impresoras ¿Tengo que cambiar la almohadilla de la impresora cuando pide reset? También esta es una pregunta muy importante Porque hay personas que les marca almohadillas al final de su vida útil Y piensan que cambiando las almohadillas resolvieron el problema, pero no es así ¿Tengo que cambiar la almohadilla al instante? No Si su almohadilla aún no está llena, puedes seguir utilizando la almohadilla física hasta que se llene Pero el reset restablece la almohadilla virtual ¿Cuántas veces puedo resetear mi impresora? Las veces que usted quiera Recuerde que en este video estamos hablando sobre el reseteo de la impresora Epson L3250 Vamos a solucionar el problema almohadillas al final de su vida útil Todas las impresoras se pueden resetear, la mayoría En este caso la Epson L3250 si se puede ¿Cómo resetear una impresora? ¿Cómo descargar un reset gratis? ¿Por qué usar un reset? Vamos a ir acá en cómo resetear una impresora Aquí está el video ¿Cómo descargar un reset gratis? Le vamos a dar clic acá Recuerden que tienen que desactivar su antivirus Vamos acá, damos doble clic a esto Vamos a protección contra virus y amenazas A administrar la configuración Y está desactivado Ya lo he desactivado Ustedes lo desactivan Lo desactivamos Vamos a darle en descargar Esperamos que descargue Recuerden que este archivo tiene contraseña Una de las razones por las cuales tiene contraseña Es para que no se elimine en el servidor donde está subido Aquí está la contraseña Impresoras GT Amigos, les voy a pedir un favor Por favor, vean este video completo Y sigan las instrucciones Hay personas que a pesar de que yo pongo la contraseña Me escriben Y la contraseña Y la contraseña Hasta cansa esas preguntas Y la contraseña Si aquí está Contraseña Impresoras GT Vamos a copiar eso Ya nos ha descargado este archivo Vamos a ir a descargas Aquí está Mostrar en carpeta Vamos a ir acá Si ustedes no quieren ir acá Simplemente ingresan a la página de descargas Aquí está Y les va a llevar Vamos a extraerlo Recuerden que su antivirus tiene que estar desactivado Si no les puede eliminar el archivo Y no les va a funcionar Aquí aparece Impresoras GT Le vamos a aceptar Ya descomprimió Ingresamos a la carpeta Tiene varios nombres Y es para que no se caiga del servidor Vamos a abrir Adpro Y aquí dice Adpro tiene contraseña Y aquí es Contraseña de Adpro Vamos a abrir Aquí me pide una contraseña Miren ¿Dónde saco la contraseña? La contraseña está acá Lo copiamos Esta es la contraseña del Adpro Recuerden que este es el reset de la impresora L3250 Solución almohadillas al final de su vida útil En una impresora L3250 Aquí está la contraseña La hemos pegado Aquí la hemos sacado La vamos a aceptar Y ya está liberado el software Vamos a cerrar acá Vamos a minimizar esto Vamos a quedarnos acá Amigos En lo que va avanzando este video Te pido por favor Te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones Yo sé que no lo has hecho Te cuesta mucho Pero suscríbete Muchas gracias por tu suscripción Vamos a avanzar Vamos a seleccionar El modelo de nuestra impresora L3250 Puerto USB Epson L3250 Le damos en OK Vamos a dar clic acá Clic aquí Y aquí Después seleccionamos MindPad Counter Y vamos a dar en Inicializar Le damos en aceptar Apagamos la impresora La volvemos a encender Y cerramos nuestro programa Y ya estaría completo el reset de la impresora Ya podemos volver a utilizar nuestra impresora Si este video les ha sido útil Les pido por favor Se suscriben y activen la campanita de notificaciones Recuerden que somos Impresoras Guatemala Centro de servicio Y soporte técnico Especializado en impresoras En la ciudad de Guatemala Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Recuerden que este es el reset de la impresora Epson L3250 Reseter Epson L3250 Y ¡Gracias! ¡Gracias!